Música Bendiciones mis amados y mis amadas, aquí Linda Clark desde Toronto, Canadá. Aquí estoy meditando en la palabra en el libro de Hechos, en los capítulos 3 y 4. Y el título de hoy para esta reflexión, para ser salvo, Jesucristo de Nazaret. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo. Amén y Amén. Gracias por tu inmenso amor, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por Jesús de Nazaret. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor por la creación. Gracias por el universo. Gracias por tu obra majestuosa, Padre omnipresente, omnipotente y omnisciente. Gracias Dios por Jesús. Santo, Santo, Santo. Digno eres de ser alabado, Padre Todopoderoso. Santo, Santo, Santo. Gracias Dios Padre amado. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias Señor. Oh, mi amado Jesús de Nazaret. Gracias Jesús por el Espíritu Consolador. Gracias Jesús por tu sangre derramada. Gracias Jesús por pagar por mis pecados, mis transgresiones, mis iniquidades, mis errores y mis omisiones. Gracias Jesús por tu palabra que tú dices, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Gracias Jesús porque nosotros somos y hemos sido creados a la imagen de Dios, Padre Todopoderoso. Y si tú estás en nosotros, nosotros estamos en Dios. Gracias Jesús por el Espíritu Santo Consolador. Mis amadas y mis amados, meditaremos en el libro de Hechos 3. Veremos algunos versos impactantes de este capítulo. Estamos viendo lo que es la sanidad de un hombre cojo. La Biblia utiliza la palabra cojo, que tiene otros sinónimos como lisiado, rengo, tullido, discapacitado o impedido. En pocas palabras que tiene la persona un impedimento físico en una pierna o una incapacidad para caminar en forma adecuada. En este capítulo de Hechos 3, veremos como los apóstoles, los discípulos Pedro y Juan subían al templo a orar y allí encontraron a este hombre. Dice las escrituras, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Allí en el templo, Pedro con Juan, cuando estaban a la entrada del templo, ¿verdad? Estaba este señor pidiendo limosna a esta persona incapacitada. Y ellos lo miraron, ¿verdad? Y lo que le dijeron es lo siguiente. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él, en este caso, es la persona con la discapacidad física. Y fíjense la importancia, esperando recibir de ellos algo. Recordemos que cuando Pedro con Juan llegaron al templo, ya en esta parábola de la Biblia, ya Jesús de Nazaret había muerto y resucitado. Y ellos, los discípulos, estaban ungidos y bendecidos con el Espíritu Santo que Jesús les había dejado, puesto que Jesús recibió el Espíritu Santo de Dios Padre Todopoderoso también. Así que ellos tenían el poder y la autoridad dada en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús ya no está presente, más sin embargo, el poder de usar el nombre de Jesús. Seguimos, dice la palabra. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El poder del milagro y la autoridad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dios, vemos qué poderoso fue ese momento. Ya no era el cojo, el lisiado, el tuyido, el rengo, el discapacitado, el impedido o el hombre incompleto que le faltaba una pierna o que tenía un problema para afirmar la piedra. Era un hombre completo. Amén. Todos le vieron caminando y alabando a Yahweh. Yahweh es Dios Padre Todopoderoso, Jehová. Ese es el nombre verdadero de Jehová. Jehová es la traducción al español de Yahweh que viene de Israel, ¿verdad? El nombre de Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros nos hemos y hemos aceptado el Dios que se manifestó en Israel, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Nosotros aceptamos el Dios de los ancestros, de los antepasados, ¿verdad? Según la Biblia y en el nombre de Cristo Jesús, Dios por su infinito amor nos amó. Y ahora somos coederedos, hijos adoptivos de Dios junto con Jesús. Así que todos lo vieron caminando en este caso, ¿verdad? Al hombre ya completo, ya no era un lisiado. Y a quien alababa? A Yahweh, a Dios. A ese es el que tenemos que alabar. A Dios Padre que está en los cielos. Amén. Oh, Jesús de Nazaret, gracias Jesús por tu sangre, gracias Jesús. En tu nombre nosotros somos salvos, gracias Jesús. Siete veces Jesús, 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 Jesús. Alabado Jesús, Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, entrando ahora a meditar en el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a ver cómo Pedro y Juan tuvieron que responder ante los líderes judíos por hacer la sanación de este hombre, ¿verdad? Incapacitado. Y ellos tuvieron y fueron, ¿verdad? Apresados por ellos. Entonces, luego cuando fueron al juicio, ¿verdad? Y tuvieron que explicar delante de los sacerdotes por qué ellos estaban haciendo estos milagros delante de todos los escribas. Dice la palabra. Cuando Pedro y Juan, pues, ellos hicieron este milagro siguiendo, ¿verdad? Ellos tuvieron que hacer este testimonio del por qué la sanación. Así que delante de los sacerdotes, pues, los pusieron en el medio, me imagino, de la sala, ¿no? A testificar, y dice así la palabra. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El nombre es importante. Y como dijimos anteriormente, estos hombres ya habían sido llenos del Espíritu Santo que Jesús, ¿verdad? Les dio a ellos después de recibir la bendición del Dios Padre Todopoderoso cuando fue bautizado por Juan, ¿verdad? El Espíritu descendió sobre Jesús. Así que ellos también recibieron el poder directamente de Jesús. Dice la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿No? Recordemos que todo esta, la palabra, ¿verdad? Todo viene de Israel, de las áreas que estuvieron estos hombres y que recorrió Jesús. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Claro, esto lo responde Pedro con Juan, ¿no? Se nos pregunta qué beneficio tiene de que un hombre haya sido sanado. Continúan diciendo Pedro con Juan. Señor, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano, y por él, ¿quién es él? Jesucristo de Nazaret. Y esa es la fe actuando poderosamente y sanando. ¿Por qué? Porque hemos creído en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret tiene este poder, ¿verdad? Continúa Pedro con Juan. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En pocas palabras, la piedra reprobada. Reprobada quiere decir que está desaprobada, descalificada, censurada, condenada, rechazada, no aceptada, en pocas palabras. ¿Y qué dice la palabra? La piedra reprobada por vosotros, los edificadores. O sea que ustedes están rechazando esta piedra. Pero dice la palabra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Con eso de cabeza del ángulo, quiere decir que ustedes están rechazando la piedra que es el fundamento, la base, el cimiento, para que el edificio se pueda hacer, completar, iniciar, empezar. Ustedes están rechazando la piedra que hace el milagro para que la edificación y todo lo que tenga que ser edificado se mantenga en pies. Ustedes están rechazando la cabeza del ángulo. El edificio se viene abajo sin esa cabeza. ¿Y quién es este? Jesús de Nazaret. Y nosotros tenemos esa bendición. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Él fue crucificado y muerto. Aquí mismo lo dice y resucitado por Dios. Aquí mismo lo ha confirmado Pedro con Juan. Porque ellos están haciendo ese milagro después que Jesús murió, resucitó y regresó y les dijo a ellos pues que siguieran haciendo los milagros y propagando y edificando y llevando el mensaje de la palabra. Así que aquí vemos el milagro después. Y nosotros no tenemos a Jesús vivo, pero tenemos la palabra, la Biblia, toda la palabra que nos dice que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que confiar. Y dice la palabra para concluir, terminamos en Hechos 4.12, dice Pedro con Juan. Y fíjense lo poderoso. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren lo magnífico, lo bello, lo increíble que es la palabra. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué significa ser salvo? Significa haber aceptado a Jesucristo de Nazaret, saber que Él murió por todos tus pecados, transgresiones, iniquidades, tus errores, tus omisiones que han sido lavados. ¿Qué significa ser salvo? Que creer en el nombre de Jesús de Nazaret con todo y que estás en circunstancias difíciles. Jesús está allí para ti, para ayudarte, para salvarte, si tú lo llamas, si tú lo buscas. ¿Qué significa ser salvo? Que cuando estamos enfermos, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros tenemos que pedir la salvación, sanidad mental, corporal, física, emocionalmente, espiritualmente, y todo eso en el nombre de Cristo Jesús y aceptar que por Dios, por la salud del Padre Todopoderoso, nosotros podemos seguir adelante. Eso significa ser salvo. Creer que Dios Padre Todopoderoso nos amó y que dio a su Hijo unigénito para que nosotros creésemos en Él. No solo nosotros, los creyentes, el mundo, ¿verdad? Si usted no quiere creer, entonces, ¿cómo puede ser salvo? Ser salvo significa creer en Dios Padre y en su Hijo Jesús. Y gracias a ellos porque tenemos el Espíritu Santo de vida que nos da ese aliento de vida, el Consolador que nos ayuda a orar y el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a establecernos y estar de pie. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias. ¡Qué maravilloso! Recuerden eso. No hay más nombres. No hay santos por qué orar. No hay vírgenes a quien orar. Solo un nombre lo dice la Biblia. No hay otro nombre dado en la tierra. Hechos o acts en inglés, actos en inglés, actos. ¿Verdad? 4.12 lo dice. Y yo creo en la palabra de Dios. Y usted, amado y amada, crea que no hay otro nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Linda Clark. En el nombre de Jesús de Nazaret, una bendición en Dios y en Jesucristo de Nazaret para todo aquel amado y amada que escucha este audio y que lo completa y comprende el significado de la palabra de Dios. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo sea derramada en ustedes y en mí, que estoy aquí presente con ustedes. Que así sea, que esté en todos nosotros. Gracias, Dios, por amarme. Gracias, Dios, por Jesús. Gracias, Dios, por darnos a tu Hijo unigénito para salvarnos y que tengamos vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.